¿Cómo podemos conectar el proceso constituyente chileno? Nos sentamos a conversar con Iniciativa Global, con Avina y de parte de nuestra organización Ciudadanía Inteligente a pensar cómo podíamos conectar el proceso constituyente chileno con organizaciones y con personas de otros países de la región. Y así fue como organizamos Reimagínala, logramos congregar e invitar acá en Santiago de Chile a organizaciones de partidas nacionales de Chile pero también de Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Honduras. Una constitución debe servir para unir a un país y para encontrar unas reglas de juego comunes y ojalá se logren esos consensos necesarios para que la constitución chilena verdaderamente tenga también larga vida. El proceso que se está viviendo hoy en Chile es un ejemplo para América Latina en el sentido que son esfuerzos que se están sumando en un tiempo muy corto pero que además están llevando el diálogo en términos de derechos a otro nivel que no estamos teniendo en otros países. Las constituyentes son muy jóvenes, por ejemplo, y eso es un ejemplo muy lindo, muy inspirador para otras regiones, para otros países donde las mujeres jóvenes pueden decidir y pueden hacer pactos históricos. Y darnos cuenta de la oportunidad que tiene Chile en este proceso de establecer nuevos acuerdos, nuevos pactos sociales que ojalá, desde mi mandato lo digo, pongan los derechos humanos y especialmente los derechos sociales en el centro para el pueblo chileno. Decidimos reunir representantes de organizaciones de la Academia y ex constituyentes de distintos países Latinoamérica porque creemos que tenemos que seguir avanzando en una mirada regional de nuestros procesos políticos y sociales. Yo creo que sin duda logramos reimaginar Latinoamérica. Vinimos a hablar de democracia, vinimos a hablar de servicios públicos, de participación, de derechos humanos y la idea es ahora poder crear los lazos y poder llevarnos todas esas enseñanzas para empezar a tener esos espacios de diseño colectivo del que se va a hacer más adelante. Eso nos ayuda a realmente reimaginar que en América Latina es posible llegar a resolución de conflictos sociales a través de la participación ciudadana inclusiva. Estamos felices que luego de estos tres días de trabajo más de 40 organizaciones validan este proceso constituyente chileno como un medio válido y democrático de cambio, de cambio social, de cambio político y también se comprometen a seguir impulsando y recoger las lecciones para desarrollar esta agenda en el resto de los países de la región. Reimaginamos Latinoamérica, una Latinoamérica unida, una Latinoamérica que lucha en conjunto por justicia de sus pueblos y que piensa que es posible garantizar derechos en democracia para la población. Gracias. 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 Gracias.